Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo recomen los señores Naranjitas y limones ¡Achupe! ¡Achupe! ¡Se cajita me quede! A veces me pregunto por qué la gente irá Corriendo a todas partes a una gran velocidad Yo prefiero la calma y la tranquilidad ¡Ves, patita y buena letra! Dice el viejo refrán No corra que es peor No corra que es peor Lo que hagas con tiempo te saldrá mucho mejor No corra que es peor No corra que es peor De que sirven las prisas Es lo que digo yo No corra que es peor No corra que es peor Lo que hagas con tiempo te saldrá mucho mejor No corra que es peor No corra que es peor De que sirven las prisas Es lo que digo yo ¡Ey! ¡Ey! A veces me pregunto por qué la gente irá Corriendo a todas partes a una gran velocidad Yo prefiero la calma y la tranquilidad ¡Ves, patita y buena letra! Dice el viejo refrán No corra que es peor No corra que es peor Lo que hagas con tiempo te saldrá mucho mejor No corra que es peor No corra que es peor De que sirven las prisas Es lo que digo yo No corra que es peor No corra que es peor Lo que hagas con tiempo te saldrá mucho mejor No corra que es peor No corra que es peor De que sirven las prisas Es lo que digo yo Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos tapar Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos tapar Cógete de mí, vamos a jugar, queramos un tren, chaca, chaca, chaca Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor, a corre que corre hasta Champotón Toca la campana, tintilintilín, que este trenecito pronto va a salir Uh, 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 chucu, 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 va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Quiero comerme bocata de quesas, citunas y huesos, sandía y melón Quiero comerme catorce fines de castaña, chanquete y un kilo de arroz Quiero comerme fabada de tía, lentejas, tortillas, salchicha, compás Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel es borracho, después de un buen flan Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel es borracho, después de un buen flan ¿De post de un buen flan? ¿De post de un buen flan? Yo, yo, yo Comer, 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 de coquejo para poder crecer Comer, 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 y ya me quedan de sopa Quiero comer sachichón de pamplona, turrón de jijona y bolitas de anís Sopa de pipas, mengre de chicle, rasquillas de plátano con regalí Quiero comerme doscientos jamones, diez melocotones y un pavo con piel Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel Ciruelas sin piel, ciruelas sin piel, ciruelas sin piel Un, dos, tres Comer, 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 comer Es lo mejor para poder crecer Comer, 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 comer Comer, 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 comer Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer Comer, comer Comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, comer